Hola que tal amigos bienvenidos a su programa de cocina saludable nuevamente con ustedes Olga Villarreal de La Lunada Tienda Vegetariana y Cursos de Cocina Vegetariana. Hoy les traigo una rica receta, los invito a que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla y ya nos vemos. Hoy en cocina saludable repararemos unas deliciosas brochetas de tofu y champiñones, los ingredientes que necesitamos son palillos para brocheta, media libra de tofu, 8 champiñones medianos y tomates cherry. Para la marinada necesitamos una cucharada de aceite, dos cucharadas de vinagre balsámico, una cucharadita de orégano seco, una cucharada de melado, una pizca de pasta de ajo, sal y pimienta al gusto. Para la salsa necesitamos un cuarto de cucharadita de pasta de ajo, una rama de cilantro, una cucharada de mantequilla de maní, un cuarto de cucharadita de jengibre molido, una cucharada de salsa de soya, tres cucharadas de jugo de limón, sal y pimienta al gusto y agua en cantidad necesaria. Para estas brochetas de tofu y champiñones lo primero que vamos a hacer es la marinada. Vamos a mezclar aquí todos los ingredientes, aquí con una cucharita de esta muy grande y le vamos a poner entonces el aceite y que es una marinada, es donde ponemos un líquido, donde ponemos nuestros ingredientes, en este caso los champiñones, el tofu, para que ellos tomen el sabor de la marinada. Entonces por eso vamos a mezclar todos los ingredientes, aquí están el melado, la salsa de soya, el vinagre de balsámico, el orégano, le vamos a poner un poquito de del ajo y le vamos a poner sal y pimienta. Si necesitan un poquito de agua, le agregan el agua, lo importante es que nos cubra los ingredientes que vamos a poner. Entonces aquí le pongo un poquito más de agua para que nos dé más cantidad de marinada. Y estando así lista, ya vamos a empezar a agregar todo. Vamos a cortar el tofu. Tofu es queso de soya. Pueden usar un queso de soya natural, ahumado, este es ahumado, nos da un sabor bien rico, pero si no lo consiguen pueden usarlo natural. Lo vamos a cortar en unos cubitos así grandecitos para que podamos pasar por acá el palito del pincho y los vamos poniendo acá. También voy a poner mientras tanto los palitos del pincho en agua. Aquí en esta bandejita tengo agua para que ellos se vayan humedeciendo aquí y no se nos vayan a quemar en la sartén, ahora que lo vamos a saltear. Entonces tenemos acá la salsa marinada y vamos cubriendo bien el tofu. Vamos a arreglar entonces los champiñones. Recuerden que siempre vamos a pelar los champiñones, entonces le cortamos esta partecita, cogemos acá con el cuchillo y vamos quitando la cáscara. Estos champiñones se ven muy lindos así, pero cuando le quitamos la cáscara se ven mucho más lindos y además más limpios. Y los vamos a cortar por la mitad. Los vamos poniendo aquí. Este ya lo tenía cortado. Vamos a pelar otro. Entonces vean lo fácil que es, la cáscara sale muy facilito. Y así ya estamos seguros que nuestros champiñones están bien limpios. Vean qué bonitos. Vamos aquí a poner. Llevamos tres. Aquí la cantidad de champiñones pues depende de la cantidad de pinchos que ustedes vayan a hacer. Entonces vamos a poner más o menos unos dos o tres mitades de dos champiñones en cada brocheta. Vamos a poner otro. Llevamos, sí, ahí nos sabe otro. Y entre más tiempo los dejen marinando pues mucho más ricos. Van a quedar ellos mínimo, mínimo media hora. Pero ojalá los dejen desde la noche anterior para que puedan ustedes tener ese sabor bien concentrado de los champiñones. Voy a poner este más. Y ya tenemos listo todo. Ya después de pasar el tiempo de marinada lo que vamos a hacer es ensartarlos con el palito de pincho y ponerlos en una sartén a que ellos se hacen ahí. Voy a dejar estos acá. Entonces aquí le vamos a poner por encima toda la marinadita así mismo. Además que nos va a dar color pues nos da sabor. Yo los invito a que nos visiten en nuestra página www.lalunada.com Allí van a encontrar información de los cursos virtuales y presenciales. Todos nuestros cursos son de cocina vegetariana. No utilizamos ningún tipo de ingrediente animal. No utilizamos en nuestros panes y tortas ni huevo, ni leche, ni azúcar, ni mantequilla. O sea son muy saludables. Entonces los invito que si están en Bogotá pues nos visiten y vengan a los cursos. Y si no pueden hacer los cursos virtuales. En la página está toda la información. Pueden visitarnos también en www.latiendanaturista.com O si no en nuestro Facebook nos encuentran como La Lunada Tienda Vegetariana. Y si quieren volver a ver este programa nos ven en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Hogar TV Channel. Bueno vamos a dejar marinando acá. Un momentico. Una media hora o una hora. Y ahora nos vamos a ver nuevamente cuando ya estén marinados nuestros champiñones y nuestro tofu. Ya pasaron los 30 minutos de la marinada de nuestros champiñones. Vean como ya tienen otro colorcito. Y entre más las dejen mucho mejor. Por eso les digo que si lo pueden dejar desde la noche anterior más rico. Entonces vamos a empezar aquí a sacar los pinchitos que también han estado en agua. Para que no se nos vayan a quemar. Y vamos a empezar a ensartar nuestros champiñones. Como vieron los champiñones mejor que sean grandecitos para que puedan hacer esto. Que voy a hacer. Los vamos a cortar por la mitad y por la parte más gordita aquí a este lado. Ahí le vamos a clavar la brocheta. Luego le vamos a poner un tofu. Luego le ponemos un tomatico. Le ponemos otra vez un champiñón. Y aquí podemos terminar con el tomatico. Y vamos a ponerlos en la sartén. Vamos a armar otros. El orden no importa. Ustedes los ponen como quieran. Este tofu les cuento que es una delicia. Súper rico el sabor. Es ahumado de una forma muy natural. No es con ningún químico. Y aquí. Listo. Terminamos con un tomatico. Vean lo bonitos que se van viendo. Todos los que ustedes necesiten. Para sus invitados. Uno para cada uno. Pueden ir variando los vegetales. En vez de tofu le pueden poner zucchini. Le pueden poner pimentón. Le pueden poner en la parte de arriba una papa. Todo lo que le quieran hacer a estas brocheticas. Bueno, y aquí nos queda para hacer otro. El tope. Y ya vamos a empezar a asar. Voy a poner ya todo en la sartén. Bueno, listos. Mientras tanto, entonces yo les vuelvo a recordar nuestras redes sociales. www.lalunada.com Allí van a encontrar información de los cursos virtuales y presenciales. Nos pueden encontrar en Facebook como La Lunada Tienda Vegetariana. En www.latiendanaturista.com Y pueden bajar una aplicación que hay allí de las tiendas naturistas. O nos pueden ver en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Hogar TV Channel. Ya está caliente nuestra sartén. Le voy a poner un poquito de aceite. Y vamos a dorar las brocheticas. Ahora que se doran un poquito, le podemos agregar un poquito de la salsita de la marinada para que nos quede, pues, mucho, mucho más rico. Bueno, entonces, mientras estás asando ahí nuestras brochetas, yo voy a empezar a hacer la salsita. La salsita acá. Entonces, ¿qué vamos a mezclar? Vamos a poner pimienta, sal. La salsa de soya. La mantequilla de maní. Si no le quieren poner mantequilla de maní porque son alérgicos, porque no les gusta, por lo que sea, no se la ponen. Y les va a quedar una salsita, pues, un poco diferente el sabor, pero igualmente rica. Vamos a poner el cilantro. Y el jugo de limón. Ahí van bien nuestras brochetas. Bueno, voy bien, antes de empezar a procesar aquí la salsita, voy a voltearlos para que los vean. Pues, les cuento que huelen muy, muy ricos. Y les voy a agregar un poquito de la salsita esta de la marinada. Aquí a la salsita le voy a agregar un poquito de agua para procesar. Y les voy a agregar un poquito de agua para procesar. Y ahora sí, vamos a sacar los pinchitos o los brochetas de tofu y de champiñones. Y vamos a carrer un poquito de agua. Ahí les cuento. Ya hecho, ya están muy, muy bien. Y ya está. Listo, vean que ricas se ven como se ven de provocativas deliciosas, voy a despejar acá para que vean bien cómo quedan estas deliciosas brochetas, los invito para que las preparen, pues amigos hasta aquí llegamos por hoy, muchas gracias por acompañarme, espero que en otra oportunidad estemos también juntos preparando una deliciosa receta de la cocina vegetariana, un abrazo para todos, bendiciones, estén bien. Gracias. 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 Gracias.